¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título, tenemos un video que me emociona demasiado. Yo amo los hauls y ustedes lo saben. Y esta vez vamos a probar la ropa de una youtuber súper famosa que obviamente todo el mundo la conoce. Y señores, cuando yo vi esto en Shein, yo me emocioné demasiado. Y por cierto, señores, hablando de mi corte de pelo, tengo un video grabado que no sé si para este momento esté publicado. Pero bueno, en ese video les hablé de mi corte de pelo. Y no sé si este vaya a salir primero. El hecho es que me lo corté. Si me siguen en Instagram ya lo habrán visto hace como dos semanas. Y estoy demasiado feliz. Solo que me crece demasiado porque estaba más corto. Pero la verdad es que sí, me encanta cómo me queda. Pero bueno, volviendo al tema. Déjenme contarles que Kimberly Loaiza sacó aproximadamente, creo que como 30 piezas, si no me equivoco. Eran bastante, en verdad. Fue una colección bien grande. Yo obviamente no la pedí toda, pero pedí la que más me gustaron. La vamos a ver, la vamos a probar. Y estaremos viendo qué tal la calidad, precio, todo. Entonces, bueno, ya paro de hablar. Que mis introducciones son demasiado largas, siempre. Y vamos a empezar con el video. Yes. Ok, la cámara me gusta más en este ángulo. Y no sé si les conté, pero en este haul vamos a tener una que otra cosita que no son de la colección en sí. Pero bueno, la había pedido y se las voy a mostrar. En verdad no, son tantas, tantas cosas. Pero estoy súper emocionada. Y lo primero que pedí, obvio. Pedí las cosas que siento que más se parecen a mí de la colección. Y obviamente que tenía que pedir sweatpants. Creo que pedí como dos. En verdad había en la colección ropa así como que un poquito más glam. Un poquito más sport. Pero me gustó eso que tenía como variedad. Y bueno, pues me pedí este que es blanco. La única diferencia, por cierto, el tique del sello de adentro sigue siendo exactamente igual. Lo único que cambia es que viene con una etiqueta que dice KL para chin. La tiene así, en blanco y en negro. Pero ya aparte de eso, ni siquiera la bolsa tampoco fue diferente. Solamente es lo único que trae la diferencia. Y señores, me pedí este sweatpants en size small. Eso sí me fijé. Los size corren grande. Bueno, no todo. Pero los pantalones sí corren bien, bien grande. Esto me quedó gigante. No sé si me lo vaya a quedar para usarlo estilo así como oversize. Pero aparte de eso, la calidad está súper, súper buena. Me encantó. La tela se siente muy, muy suave. Es así como suave por dentro, por fuera. Y por dentro tiene otra textura. La verdad, esto me gustó mucho. Lo único que a mí, ustedes saben que me encanta tener siempre mis bolsillos. Y este no tiene bolsillos aquí, sino que lo tienes aquí debajo. Pero la verdad, súper buena. Solo que si van a pedir algo así, pídanlo un poquito menos, o más chiquito. O sea, pídanlo extra small si son small, porque este small me quedó gigante. Por otro lado, yo me moría por tener de estas camisas. Si recuerdan en mi Instagram, que estábamos de compra en Zara. Y puse algunas para que ustedes me ayudaran a elegir. Suerte que no escogí ninguna. Me gustan los cuadros que tienen. Está súper pesada. La calidad, señores, me fijé de eso. La mayoría de cosas tienen una excelente calidad. Súper, súper buena. Y obviamente, aquí el tiquecito de Kimberly Loaiza. Esto me encanta, principalmente ahora ya para frío. Me lo pondría así como que haciendo capas con otras ropas. Y el color de este está muy, muy bonita. Otra cosa que me gustó es el broche. No son simplemente botones, sino que se abrochan. Y eso es un plus. Me gustó muchísimo. Y esta otra pieza también está súper recomendada. Por cierto, esta la pedí en size M. Pero esta quería que me quedara oversize. Y la verdad, sí que me quedó así como que anchita. Este me lo pedí en size M. ¿Qué estaba pensando? Bueno, yo estaba pensando que me quedara oversize. Pero me quedó muy oversize. Miren qué bonito. Me encantó. Este no me importa que me quede oversize. Me gustó bastante. Miren cómo es. Es una tela súper, súper suavecita. Y aquí tiene estas letras que dice, sell your soul. Ok. Y miren por dentro cómo es. Es muy, muy, muy suave. Me encanta. Está súper, súper cool. Este sí tiene bolsillos. Y la verdad, me encantó bastante. Ok, pasemos a los jeans. Y todavía me quedé emocionada por este pantalón de aquí. Me gustó el diseño, así como el azul con el negro. Me gusta el corte que tiene. Este está súper, súper cool. Miren, está como si fuera gastado aquí. Pero tiene la tela azul por dentro. Y la verdad, estoy demasiado enamorada ahora mismo de este tipo de cortes de pantalones. Y señores, este me lo pedí en size M. La verdad, me quedó bien. Quería que me quedara como ancho. Y así me quedó. Me siento muy apretada. Y yo y la ropa apretada, no, no somos amigas. Yo no puedo andar incómoda por la vida. Entonces, este creo que lo regalaré. A alguien que sí le sirva. Pero la verdad es que está demasiado bonito. Y de muy buena calidad. Este otro jean que está aquí. No está en la colección de Kimberly, pero está demasiado hermoso. Este es de la línea Premium. Yo amo con locura esa línea. O sea, tengo otras cosas aquí que les voy a mostrar. Que son de la línea Premium. Y yo todo lo que pido últimamente es de la línea Premium. Me encanta. El punto es que me pedí este, que me gustó bastante. Y si ustedes me siguen en Instagram y han visto últimamente mis outfits, todos son con este tipo de pantalones. Así que ahora lo quiero en jeans. Lo he comprado mucho en tela, en tela de sweatpants. Y ahora quiero jeans así. ¿Ven qué bonita? Está este sweatercito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es así blanco con telitas como de lana. De verdad es muy, muy suave. Y me encanta esto de aquí, color lila. Muy, muy bonito. La verdad es que lo que yo pedí personalmente, todo lo que pedí, tiene muy buena calidad. Los precios estaban súper, súper bien. Y me gustaron bastante. Entonces, ahora sí, esto fue lo último. Pero tengo otras cositas por aquí que les voy a mostrar. Me pedí este pantalón. Es como si fuera tela de corduroy, creo que se llama. Pero en verdad, de este no me gustó mucho la calidad. No es tan mala, pero está bien, bien finita. Y para el frío que está empezando a hacer, creo que a menos que no me ponga un legging por debajo, va a estar muy, muy fino. Miren qué bonito. Es así, en este tipo de telas. Y yo le hago este doblez aquí debajo para que me quede así como que baggy, pero un poquito más apretado abajo. La verdad me gustó bastante. Creo que sí me lo voy a poner con un legging cuando haga mucho frío. Y si me voy de viaje, seguro que me lo llevo. Por otro lado, yo les dije a ustedes que yo estaba loca con este tipo de cuadros y camisitas. Así que, obvio, me pedí esto. Este vendría siendo como un crop, un hoodie tipo crop, miren. Y me encanta porque tiene bolsillos acá. Se abre hasta aquí. No termina hasta abajo, en verdad. Abierto. Y miren qué bonito. Este es en color verde. Y por otro lado, me puse este. En Instagram me preguntaron bastante por este outfit que tenía. Bueno, pues, les voy a dejar el link allí debajo. Lo único malo de este es que pica. O sea, yo me lo puse la semana pasada que no estaba haciendo mucho, mucho frío. Y me puse como que una blusita así, de tirito. Y me picaba por ahí. Maybe que si me pongo algo así como esto, no me picaría. Pero la verdad está muy bonito. Está de muy buena calidad. Está súper gruesecito. Lo único malo es que pica un chin. Por último, me pedí este conjunto que me gustó bastante. Miren qué bonito. Este es el pantalón súper, súper sueltecito. Me encantó. Esto es como si fuera lino. No es lino, pero es como si fuera. Me encanta que tiene estos bolsillos aquí delante. Y este es el topsito. Tipo como un blazer, pero no es blazer. Lo único malo es que se nota mucho el sostén. Si a ustedes no les importa, está todo bien. A mí sí me importa un poquito. Me lo tendría que poner con algún tipo de blusita por debajo. Pero está muy, muy bonito. Siento que está súper simple. Pero a la misma vez es un outfit como que bien bonito. Y se puede utilizar de una manera casual. También me lo imagino, no sé, como en la playa un día. No en la playa tal como para bañarme. Sino como que si me voy para una casa en la playa, podría utilizarlo. Para salir a cenar o algo así. Y nada señores, que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse y regalen un like. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye.